¿Estamos ready? Vamos arriba Aunque tengamos otro ritmo Aunque ya no juguemos a lo mismo Si o no Aunque ya no juguemos más No te preocupes por el frío No desesperes si estás en otro río Si o no Aprendiendo a navegar Me encanta Verlos florecer Cada uno a su manera Me encanta Verlos florecer Cada uno a su manera Toma de funk Verlos florecer Verlos florecer Cada uno a su manera Me encanta Verlos florecer Verlos florecer A su manera ¡Gol!